Vámonos directamente para Cuba porque la noticia de este paripé de la dictadura, una idea de la de la pegatarro de Licuesta, lo más seguro, esto no lo dude, que sea una idea de la pegatarro de Licuesta. Algunos de ustedes conocen, quiero ver cuántos conocen el Cayo de Santa María. Cinco minutos después. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo conocen a los Cayos de Santa María? Póngamelo en los comentarios, por el cubano que me están viendo dentro de la isla. Saludos para todos. Muchas gracias por el apoyo. Y dime si has visitado los Cayos de Santa María, por favor. Cinco minutos después. Dice cuatro veces. Yo nunca he ido a los Cayos. Yo fui a un Cayo. ¿Sabe cuál Cayo? Fue caro, dice uno por aquí. Bueno, y hay artistas involucrados, artistas que hace un tiempo atrás estuvieron en Cuba, que supuestamente van a participar en un festival. Vamos a poner la promoción de este festival con artistas internacionales, que va a ser la dictadura en Cayo Santa María. Ponme el video ahí, mi amor. Sé parte de la historia y vive una experiencia cultural. Sé parte de la historia. En el paraíso escondido, prepara tu equipaje. ¿Qué es esto, chico de chico? Ah, porque en Cuba hay un paraíso escondido. En el paraíso escondido. En el paraíso escondido. Prepara tu equipaje. Es que a lo mejor los cubanos que me están viendo no lo conocen. A lo mejor los cubanos que me están viendo ahora mismo dicen, oye, que en Cuba hay un paraíso escondido. Lo que pasa es que tú no lo sabes. Ay, sí, ¿cómo no? No sabes que en Cuba hay un paraíso escondido. Ojo, esto nos enteramos ahora. Vamos a ver. Nos vamos para Cayo Santa María Music Fest. Y en inglés, Cayo Santa María Music Fest. Comienza hoy en OpenEnglish.com. Un festival de música, es Music Fest. En Tarima. Arcángel. Arcángel. Tito el bambino. Bueno, ya este sí, ya hizo negocios con la dictadura hace rato. No sabía de Arcángel. Ñengo Flow. Ñengo Flow. Hizo negocios con la dictadura también, al parecer. Charlie, Johairon. Fixty, Ordara y Yarra. Esos son de Cuba. Brulán. Y con una presentación especial. Caminando por el pregüey. Ese tema que se ha hecho muy popular. De Kashi 6ix9ine. La salsa de Isaac Delgado. La India. Y mayor venganza. Y mucho más. Separa tu estadía con todo incluidos. Ah, separa tu estadía. Bueno, ¿cuánto van a separar su estadía? Y además, pues nosotros tenemos que pensar como país pobre. De los cubanos que me están viendo que ahora mismo salieron de una cola. Del verdadero pueblo de Cuba. De ese pueblo que diario lucha por comer, por sobrevivir. ¿Cuánto pueden separar una estadía para ver a estos artistas? Tengo, yo veo esto hacer y me da un... ¿Cómo explicarte? Una cosa por dentro así. Tú ponte a pensar. ¿Cuántos cubanos pueden ir a disfrutar este festival? ¿Tú crees que el cubano que ahora mismo me está viendo que no sabe cómo comer? Dale de comer a su hijo mañana va a ir a este festival. ¿Para quién va a hacer ese festival? En una Cuba donde la gente se mata por comerse un muslito de pollo. En una Cuba donde no hay gasolina, donde no hay petróleo, donde no hay comida, donde no hay transporte. ¿Cuántos de ustedes de los que me están viendo van a reservar para ver eso? ¿Cuántos de los cubanos da pie? Para después no diga que Tecachi y Arcángel, el tito en Bambino este, van a ir a cantarle al pueblo de Cuba porque no es así. Ellos pueden ir a Cuba si quieren, pueden ir. Ellos pueden negociar con la dictadura, pueden negociar. Pero hay que aclararle porque después de una entrevista dicen, oye, fuimos a Cuba y le cantamos al pueblo de Cuba. No, no le cantaron al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba cuando tú estabas cantando estaba en una cola. ¿Tú crees que estos artistas van a ir gratis a Cuba? ¿Quién le va a pagar a esos artistas? ¿Cuánto cobra Arcángel? Déjame buscar aquí un momentico, que a lo mejor lo ha dicho en algún lado. ¿Cuánto cobra Arcángel? Cinco minutos después. Él dice que cobra 240 mil dólares por show. ¿Y cuánto cobrará Nengo Flow? ¿Cuánto cobrará Takechi? ¿Cuánto cobrará Tito en Bambino? ¿Eso es gratis? No, papá. No, papá. Eso es mentira. Ningún artista de estos puertorriqueños no va a ir a Cuba gratis. Eso es mentira. Eso no se lo cree nadie. Esa gente, Nengo Flow, y a esa gente hay que pagarle dinero para ir a dar un concierto. ¿Quién es el que organiza este concierto? ¿Y quién va a pagar este concierto? Ahí hay dos millones de dólares entre artistas pagados. O posiblemente más. Porque esos artistas hay que moverlos con más gente. Toda la inversión esa es una millonada de pesos. No me digan que esos artistas van a ir a Cuba gratis. Eso no se lo cree ni el que le partió el **** a Raúl Castro. Eso lo está pagando la dictadura. Pero en las escuelas se están cayendo. En los hospitales no hay nada para operar. No hay comida. Pero sí se pueden gastar tres millones de dólares por lo menos. Porque ellos nunca dan datos, por supuesto. Pero sí se pueden gastar tres millones de dólares en traer artistas para hacer un paripé para que Cuba diga. No, sí, en Cuba no pasa nada. Mira cómo vienen artistas internacionales. Mientras que el pueblo se está muriendo de hambre. Eso es algo lógico porque no se trata de ir a Pina del Río a darle 100 dólares a una gente. Se trata de cantar a la cúpula castrista porque cuando vayan esos artistas, ahí va a estar el cangrejo. Ahí van a estar los nietos, el hijo de Marrero, el hijo de la pegatarro de Licuesta va a estar ahí en esos conciertos. No dudes que salga un video como cuando aquella gente de zona del cangrejo con esos artistas. Y la seguridad del Estado va a estar ahí. Olvídate de eso. Eso no falla. Vamos a terminar de ver el video. Comida, bebida, experiencias. Mira. Esta es la página oficial de esa, de eso. Miren, miren para acá. Del 17 al 20 de agosto, cuatro días y tres noches. Estaba en 1.700 dólares. Lo bajaron a 995. Pero yo creo que hay otro precio por aquí. Ah, del 18 al 20. Es que hay distintos precios. Porque eso es como el hotel. Ah, estos son los hoteles. Ah, ya, mira. Yo tengo la foto de los precios del otro que también le hicieron una. 1.115 dólares cuatro días y tres noches. Y son artistas que están negociando con la dictadura. Porque quien le va a pagar a esos artistas la dictadura. Y quítense la paja mental de que Arcángel, Nengoflo y esas personas van a ir de gratis a cantar. Esas personas no van de gratis a cantar. Nadie va de gratis a cantar. Yo cuando salga de aquí voy a ir para las redes de Arcángel a preguntarle. A poner mi crítica ahí. Porque claro que hay que... Porque después esos artistas van y dicen. Nosotros fuimos y dimos un concierto al Cuba para el pueblo de Cuba. No, no, no. No fue para el pueblo de Cuba. Fue para la cúpula castrista. Tú vas a trabajar para una dictadura. Tú no vas a trabajar para el pueblo de Cuba. Y claro que hay que ponerle Arcángel. Mira, te sigo, te respeto. Pero sabes que vas a ir a hacer negocio con una dictadura que el pueblo de Cuba. Y hay que explicarle. Claro que sí. No vayan a faltar el respeto tampoco. No estoy de acuerdo que vayan a la red de Arcángel a faltar el respeto. Pero sí, todos nosotros podemos ir a la red de Arcángel y decirle que mira, eso es una traición al pueblo de Cuba. Porque la dictadura necesita eso para seguir entreteniendo, para seguir haciendo negocio con todos esos hoteles que el pueblo de Cuba está pasando hambre. Y explicarle lo que pasa. Ya, si después hace negocio con la dictadura y ya le pagaron, ya. Imagínate tú, aclarar las cosas que vamos a hacer. Pero sí hay que explicarle. No, digo yo. Así que todas las personas, la grecería que se pasaran por la red de Arcángel, diciendo eso de Arcángel, se sabe ningún flow. Ya Tito, el barbino fue. Ya Tito, el barbino se la. Está ya.